¿Cómo podemos los socios Toastmasters proyectar los beneficios de una comunicación efectiva? El señor Mola Pérez La palabra bien empleada es sin duda la mejor forma de persuadir a las personas Toastmasters de la sesión Distinguido y nutrido cuerpo de jueces Gran familia Toastmasters Estoy plenamente convencido de que la mejor manera de difundir nuestro liderazgo como Toastmasters Es sin duda alguna siendo verticales Tal como los clavadistas olímpicos tienen que buscar el clavado perfecto Sin que nada de agua salga Haciendo lo justo y lo necesario Por ello mi propuesta se divide en dos puntos La primera es enfocada a nuestras familias Todos los aquí presentes somos padres, hijos, hermanos, sobrinos, con nietos Por lo tanto estoy convencido de que si somos eficientes en la comunicación en nuestros hogares De esta manera nuestras mismas familiares van a difundir los grandes beneficios del programa Toastmasters Ser líder también implica en el segundo punto lo que es tener sanas relaciones laborales Por ello es sumamente importante que el líder Toastmasters sepa lidiar con cualquier tipo de problemas O malentendidos en la comunicación en su área de trabajo Porque el carácter, especialmente aquí en Toastmasters No se define al primer intento Sino al segundo o hasta el tercero Por ello es que participando en los concursos El carácter se forja No hay que tener miedo ante hablar a desconocidos como algunos dicen Claro que no Porque aquí en Toastmasters Los extraños son amigos por conocer Tenemos que unir la comunicación efectiva en nuestras familias Y la comunicación efectiva en el trabajo Solamente en esa alianza podremos construir un mejor México Unir la comunicación efectiva en estos últimos años La comunicación efectiva en los того que no han macap, los otros No hay que tener miedo a conocer Gracias por ver el video.